Me parece que se conocen todos los que han venido a este proceso, yo creo que eso es una ventaja. Por ahí, de pronto se pueden dar un poquito más en acomodar lo que quieras, pero falta con grandes jugadores de experiencia, yo creo que no va a tardar mucho, ¿no? A nosotros, que aquí la mayoría se conoce, se conoce lo que puede adaptar uno. Nosotros que venimos llegando, tratamos adaptándonos lo más rápido posible. El apoyo que nos brindan, tenemos que hacer un mejor papel, ya que es, como tú lo mencionas, en casa, y obtener un mejor resultado.